Y vamos ahora con un dato muy preocupante en Argentina que en realidad nos interpela a todos y que tiene que ver con la situación de empleo en el país con la pandemia de por medio. Mirá, vamos a ver los datos que hoy mismo arrojó el INDEC con respecto a la tasa de desocupación. Te digo, económicamente hablando, en el peor momento de la pandemia, que es el segundo trimestre. Mirá, aumentó un 2,7%, pasó de 10,4% al primer trimestre, o sea, a los primeros tres meses del año, a 13% para abril, mayo y junio. Estamos hablando del segundo trimestre. ¿Qué te quiero decir con este dato? Que hay más gente desocupada, pero al mismo tiempo hay más gente buscando empleo, gente que no estaba trabajando y que salió a buscar una salida laboral en medio de este estrado económico que produjo el coronavirus. Mirá, más información, lo mismo con la actividad económica, por supuesto, cayó también de 47,1% al 38,4%. Ahora igual te voy a contar cómo se traduce esto en números concretos, pero por supuesto lo vemos, ayer lo decíamos también, una caída del PBI intranualmente, o sea, entre este trimestre y el trimestre de 2019, de casi 20%. Mirá, más información con lo que tiene que ver, bueno, seguimos con el empleo, la situación laboral. En Argentina cayó un 8,8%. Estos números se traduce así. Esta medición que hace el INDEC contempla a 28 millones de personas en distintos aglomerados urbanos y de esas 28 millones al segundo trimestre se detectaron 9 millones de personas trabajando, pero un millón y medio casi de personas que no lo están haciendo y casi 2 millones de personas que no tienen descuento jubilatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que están trabajando de manera informal. Por supuesto, una de las tantas desigualdades históricas, en realidad, pero que la pandemia visibiliza más que nunca. ¿Cuáles fueron aquellos sectores más involucrados, más perjudicados por la pandemia del coronavirus? Todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción. Ya lo veníamos anunciando desde el inicio de la pandemia. Los hoteles y restaurantes también, por supuesto, son los últimos en abrirse. Últimamente se están abriendo, pero con restricciones todavía. Y también el servicio doméstico. Y acá, atención, porque en realidad las trabajadoras de casas particulares no tendrían que haber ido a trabajar e igual los empleadores tendrían que haber continuado abonando el salario. Vemos que muchos no cumplieron con esta nueva disposición que se implementó en el medio de la pandemia y por eso el servicio doméstico fue uno de los más afectados también. Por supuesto que se implementaron medidas por parte del gobierno como para morigerar esta situación, para que no sea tan caótica, pero como vemos, los resultados del INDEC muestran que en algunas ocasiones la realidad, lamentablemente, fue mucho más fuerte que la legislación. Por de pronto y a propósito de estos datos que vemos, el Ministerio de Trabajo decidió prorrogar este DNU que prohíbe los despidos en los trabajos por dos meses más.